Se conoció que habrá vacuna libre contra el COVID-19 para menores de tres meses a tres años. Esta noticia que se dio a conocer en estas últimas horas para chicos de entre seis meses, ahí está, reiteramos la información, hasta tres años. Y será a partir de este lunes en toda la provincia de Buenos Aires, por lo que se podrá concurrir sin turno ni inscripción previa a cualquier vacunatorio del distrito. Corresponde a niñas y niños de seis meses a dos años, once meses y veintinueve días inclusive, mientras que también se está utilizando la vacuna pediátrica para el refuerzo de menores de tres y cuatro años que ya tienen el esquema primario de vacunación. El 91% de los bonaerenses ya recibió una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y el 83% cuenta con dos aplicaciones y casi un 55% tiene el refuerzo según lo que se dio a conocer en estas últimas horas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.